¿Qué pedo caras de YouTube? ¿Cómo están mis amigos? Es un noticiero de la semana aquí en Web de Juegos Ahora si es uno nada más, perdónenme Pero esta vez está muy difícil grabar Les prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo Para que en estas semanas tengan más noticieros Y más de todos, se los juro, perdón Pero bueno, no se preocupen porque siempre va a haber contenido No he dejado de subir videos, ahí están Denle amor a los tops y a todo esto que subo Pero que la verdad es que me gusta bastante hacerlo Pero me gusta más si los ven, por favor Pero nada, en este noticiero tenemos varias cosas Como que ya hay una etiqueta para los juegos LGBTQ También que mamá me dejaron sin Fortnite Porque te van a quitar la oportunidad de jugar Fortnite a ti Si tienes una compu medio fea Y que TV Azteca se va a los eSports Así que nada, a darle con el video La primera noticia que te tengo es la alianza Entre dos franquicias que tienen muchísimo dinero en toda su vida Y que siempre van a tener más y más y más Y son Nintendo y Hot Wheels Van a sacar unos Hot Wheels de Nintendo que están bastante, bastante padres En específico de Mario Kart, obviamente Y la verdad es que están muy, muy bonitos Van a costar lo mismo que un Hot Wheel normal Y aparte van a tener pistas específicas de Mario Kart Que se ven bastante padres Son literal así como una pista de Mario Kart 8, por ejemplo La verdad es que está bastante padre este anuncio Me gusta que van a costar lo mismo Y obviamente no los vamos a tener disponibles en México y en Latinoamérica Supongo que en un buen rato Pero si eres de Estados Unidos o tienes una posibilidad de traer juguetes de allá O cosas de allá Pues mucha suerte porque la verdad están bastante padres Te recomiendo que te los compres Un jugador murió Se paró Y hagan en cuenta que tuvo un coágulo aquí en toda la parte de las piernas Y mientras avanzó así como neta En 3 minutos Se le subió el coágulo al corazón Y como que se le tapó Y se complicó Lo llevaron al hospital Todavía sobrevivió como 2 o 3 días O algo así Y después ya se murió O sea No hubo más que hacer Se le tapó todo O sea Ya no tenía manera Y se murió Pero bueno Este Sí la verdad O sea Como dice Mabra que idiota Pues sí la verdad Sí O sea Es que ¿Quién te manda a hacer eso? O sea ¿Quién te manda a jugar de 3 horas seguidas por pendejo? Y morirte por eso O sea No hay necesidad de ello O sea Neta tengan medida en lo que hagan Y tengan también un criterio O sea Está bien jugar Y está bien disfrutar un día No sé neta Que todo el domingo jueves Si eches la hueva Pero 7 de 3 horas ya es demasiado O sea Se me hace una estupidez Pero bueno O sea Qué mal por él Pero no hagan esas mamadas Y él Nos estafa Y da Un argumento como de papá Un güey del partido nacional de Escocia Dijo que las cejas de botín O las lootboxes De cualquier juego Eran como una forma de acercar A las personas A las apuestas O a Pues sí Hacer como esto O sea Te doy varo para ver que me das Así al azar Pero Todos sabemos que hay una guerra Interminable entre que si son O si no son Yo creo que algunas son buenas Algunas son malas Está muy difícil saber Porque pues la verdad O sea Si sientes una emoción de Ay a ver ojalá me salga Pero ahí sí te emputas Y no te sale nada Y hay veces que está como súper injusto Porque no te sale nada En un buen No sé Es un tema un poco difícil Y también creo que es un tema Que se puede regular mejor Y él dijo que Él está dispuesto a eliminarlas O al menos en su país Así que A esto respondió EA Y dijeron que Ellos no consideran Que serán malas Las cajas de botín Y que ellos las ven Como un huevito kinder Y que Es como a ver que te sale De sorpresa En el huevito kinder Pero no No digan mamadas O sea Ellos son los que más se la maman O sea EA Creo que son de los que más Se pasan de lanza Poniendo un buen de cosas Necesarias para los juegos Dentro de las cajas de botín Para que tengas que pagar Para jugar bien O sea Neta No O sea Lo creía de otras desarrolladoras Que ponen cajas de botín Pero que consigues las cosas Dentro del juego Pero No EA Neta No se mamen No son huevitos kinder No son los mejores del mundo No No me gustó su argumento Bye TV Azteca le metió varo A los eSports Y este le metió 5 millones de dólares A esta industria Y esto es para tener Pues Retransmisiones De los eventos Más importantes De eSports Y aparte para tener Arenas de eSports Entonces está cañón Estaba apostando Algo que si va a tener pegue Creo que son los primeros En hacer esto En México No he visto a nadie más Que le meta esto A menos que sea como ESPN O cosas así Que ya tenían como Sus cosas de deportes En español Pero no es en específico Para México Este es en específico Para México Y va a retransmitir Todo para México Tú no sabes Que es TV Azteca Como ya bien Y le iba a decir Maura me tuvo Sí TV Azteca es Una televisora Muy importante Aquí en México Es la segunda Más importante Yo creo O si no a la par Son las dos Más importantes Son Televisa Y Tegra Azteca Y me parece Bastante impresionante Que ellos Hagan tomado La delantera En esto Más porque también En su propio Genario de deportes Y todo eso Entonces creo que Lo están haciendo muy bien Creo que están invirtiendo Chido Y felicidades Harry Potter Llega a tu ciudad O no llega No va a llegar A tu ciudad pronto Pero quizás algún día De qué hablo Hablo del juego De Harry Potter Wizards Unite Que es este juego Al estilo de Pokémon Go Pero de Harry Potter Y la verdad es que Se ve bastante Bastante padre Este ya se anunció Que va a llegar A más países Ahorita va a llegar A Reino Unido A Estados Unidos Y a otro que no me acuerdo cuál Pero no es México Ni nada de Latinoamérica Así que hay que esperar Un poquito más Yo voy a tratar De jugarlo Ahorita que vaya A Reino Unido Porque ya va a salir ahí Y les voy a decir Que tal está Y la verdad es que Se ve entretenido O sea no creo que vaya a ser El game changer del mundo Jugar Harry Potter En el celular Y así pero Ah se ve bien Entonces si vives En alguno de estos países Pues es muy afortunado Y lo vas a poder jugar Y si no está En alguno de los que dije Busca en la lista completa Que te voy a dejar Aquí en la descripción Nintendo contra El Battle Royale De Mario Así es Hay un Battle Royale De Mario Y está bastante Bastante cagado Este lo hizo Un Mother YouTuber Que está Bastante fuerte ahorita Ya han de cuenta Que literal Es saltar Uno sobre el otro Y son 100 Marios Y se pisan aquí Pero si tenían así El nombre como Battle Royale De Mario Y el personaje Era igualito a Mario Y todo esto Entonces ya sabemos Que Nintendo Es ultra 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 Protector de sus franquicias Así que fue Luego luego A tirarles mierda Y si lo lograron Y pues si le dio miedo Este güey Entonces dijo No No me voy a arriesgar No me voy a estar peleando Entonces cambió El diseño del personaje Solamente O sea se parece Pero no son los colores Ni nada Y le cambió el nombre Al juego también Inferno Royale Y después para echarle Como más sal A la herida Le cambió el nombre A las siglas De lo que es Como el tratado De acuerdos De propiedad intelectual En general En el mundo El primer tratado Como para joderlos Obviamente Y ahora se llama Con esas siglas Que es DMCA Battle Royale Entonces está muy carado Este güey Ahorita se rifó Creo que su estrategia Fue buena Le cambió Antes de que se armara Un desmadre Y lo hizo bastante bien Entonces Nintendo No le puede decir nada El sigue feliz Y los usuarios Siguen felices Porque va a estar Este Battle Royale Por siempre Entonces Si no has jugado Búscalo así DMCA Battle Royale La nueva etiqueta De Valve Es algo muy 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 pedido Por los fans Y más de esta comunidad Esta tiene que ver Con la etiqueta LGBTQ Que te da Pues recomendaciones De juegos Que incluyen Contenido de este tipo O que no sé Que incluyan Alguna escena Algún Que la Tenga que ver Con esto Alguna escena Gameplay Etcétera Esto me parece Un poco innecesario Porque Seamos realistas Cuantas veces Estoy oyendo a personas Que sean parte De esta comunidad Buscas un juego Que tenga que ver Con esto O sea Literal que busques Que tenga que ver Contigo O sea Que tenga que ver Con este tema En específico O sea Creo que es algo muy O sea Es ciertamente innecesario Para mí Creo que para algunos Quizás les funcione Quizás les sirva No lo sé Pero creo que es un poco Tonto Quizás en las películas O así Creo que si tendría Un poco más de sentido Porque una película Tiene mucho más Como contenido Dentro de una misma emisión Que un videojuego Y ciertamente No recuerdo ninguno Que tenga que ver Solamente O que la Como el tema principal Tenga que ver Con la comunidad De GTA No sé No sé O sea Creo que Está bien Si lo pedían Está bien Que se lo den Y creo que es un poco Apoyo Pero No sé No me parece algo necesario Ni algo que Como que cambie Obviamente creo que una etiqueta De juego de acción O juego de RPG O así Vale mucho más que esa No sé X Pasemos a la siguiente La última noticia del día De hoy Tiene que ver con Fortnite Y tiene que ver Con algo que Le va a doler A muchas personas Porque Fortnite En la PC Pues es de los juegos Un poquito más jugables O más accesibles Pero ahorita ya anunciaron Que cualquier tarjeta gráfica Que no tenga compatibilidad Con Microsoft DirectX 10 No va a poder correr Fortnite Así que Si no tienes esto En tu vida Lo siento mucho Pero Fortnite Se acabó para ti Yo sé que es tu mundo Yo sé que Por qué me hacen esto Pero Lo siento En la siguiente actualización De la temporada 10 Se va a ir para siempre Fortnite para ti Y Si dijo Epic algo respecto Dijeron que Está Bastante Bastante feo esto Pero que prometen Hacer muchas cosas nuevas Y que No iban a ser posibles Si le seguían dando Mantenimiento a esto Entonces No sé Creo que Entre comillas Es una buena y una mala decisión O sea buena Porque Los que si lo puedan correr Pues van a tener muchas cosas Que les gusten Y mala Porque pues Pobres de los que no Entonces Lo lamento por ti Si es que eres uno de los afectados De este gran problema De Fortnite Pero Ni modo La vida sigue Así que nada Vamos a la parte de preguntas La primera pregunta es de Me llamo Francisco Y él me dice Una pregunta ¿Qué pasó? ¿Soy el impostor de Wefere? ¿El narrador de los videos de Wefere? No No soy yo el impostor de Wefere No sé quién sea La verdad es que Wefere no cuenta nada Sobre ese impostor Solamente dice que lo conoce De algún lado Y que le suben los videos Y ya Pero nadie sabe quién es Nadie lo ha visto Nadie sabe No soy yo Yo tengo mi canal Para que quieras tener pelotas Aburrechaga me dice Solo quería preguntarle ¿Qué tal? A veces a la gente Se le olvida que Los youtubers También sois personas Y les dais igual Gracias Espero que tengas un buen día Yo también espero que tengas Un buen día A ver Ruchuga Muchas gracias por preguntar ¿Qué tal? Pues bien Ahorita estoy muy bien La verdad es que estoy Bastante, bastante feliz Estamos aquí de viaje En Europa Amado y yo Y ahorita vamos a ir a un concierto Que se llama Hurricane Y vamos a ver a The Cure Que tenemos mucha emoción De verlos Y nada Estamos muy, muy, muy emocionados Y la verdad es que estoy muy feliz Muchas gracias por preguntar Levi me pregunta Hola amigo Espero que estés bien Muchas gracias Yo igual Mi pregunta es ¿Crees que la próxima consola De Microsoft sea muy cara? Y si es cara ¿Vualdrá la pena? Gracias por responder Saludos Microsoft Pues Yo creo que si puede ser Bastante cara Porque como la están anunciando Creo que se ve bastante Bastante cañón Pero Creo que si va a valer la pena Y creo que no hay Mucho más caro De lo que puede costar De lo que cuesta ahorita El ECO1X O sea Te recomiendo algo Si te compras una consola Te recomiendo que te la compres En Estados Unidos De alguna manera Porque en México Le suben muchísimo el precio O sea En México Un Xbox One X De plano Te cuesta como 10 Como entre 9 y 10 Pero allá De plano Te cuesta 8 Y si lo agarras en oferta Te cuesta 6 y algo O 7 Entonces Le suben mucho el precio Es una staffa Es una mafia De los videojuegos En Latinoamérica Pero Te recomiendo que te la compres En Estados Unidos Si es que te gusta mucho La consola O te gusta mucho Microsoft Pero Muchas gracias por el video En serio les pido Una disculpa muy muy grande Por no subir tantos Les pido otra más grande Porque O sea Estamos en mi set Improvisado acá Pero Pues Es lo que hay Y si no No hay WFN Juegos Y si no No hay WFN News Si aquí traje un flenco Para que nos cuidara En su compañera Y este Pikachu Que fue gratis O nos lo robamos Todavía no se viene Luego les cuento la historia Así que nada Nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.